¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, ya sé que me pueden ver más claro Yo estoy hablando más rápido cada vez entonces Mejor hay que jugar Primero Como el capítulo pasado Hemos Ido a ver estas cosas Bueno, no me recuerdan que el capítulo pasado Hemos dicho Que vamos a ir por este corriente Aquí abajo ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Lo del fondo, lo del fondo Bueno Lo del fondo, por ahí vamos a ir Esta vez Bueno, vamos, pero esta vez completa Completa Voy a checar un poquito la pantalla Como están viendo Pero Pero, vamos A ver Ahí está, está bien, está bien Vamos ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a nadar? Estoy aumentando por acá 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 Un reto Esto es lo que me preocupaba Esto es lo que me preocupaba Estoy chocito Estoy chocó Uff Me mata Me mata Me mata Me mata Esta cosa Esta cosa me alimenta Esta cosa me alimenta ¿Dónde estás? Bien Me alimentaba mucho Con un poquito de más azul Uy, las han costado como 7.900, 1.800 Ay, fuego Ay, los humanos Los humanitos Los humanos Con sus ideas Vamos a ver Flameado No, mira Estamos aquí ¿Lo ven? ¿Dónde está nuestro tiburón? ¿Dónde está el ruso? Hoy se ha flameado un poco más arriba No ves que nos pueden ver un Un poco Un esto Ahí estamos nosotros Y vamos a llegar hasta aquí Y miren qué va a pasar Miren Y vamos a ver Atún Atún Necesito mucho Oh, Dios mío Oh, Dios mío No quiero chocar Estos son Gigantes Me matan Vamos a ir Es que es como una corriente También es Uy, ay Au, au Au, au Me dañó Estoy hambriento Salud Salud ¿Puede ser que hoy Sea nuestro fin? Ay, no Ahorita vuelvo chicos Chicos He ido hasta el mar Y he revivido Ese tal Tiburón Para revivirlo Y el gameplay Y no salga mal Me tomó media hora Para ir hasta el mar Mentira Mentira Solo tuvo que ver un video Y ya Por eso corté el video Lo voy a ver Y... Sí, ya llegamos Espuestamente... Miren que van a encontrar Ahí está Esto es lo que no me agrada Porque hay tiburones Por toda costa Y miren esta Miren esto Esta no es una máquina gigante Bueno, yo ya fui aquí ya Bueno, ¿lo ves? Pum, pum Esa es una fila Lo que no me agrada es eso Lo que no me agrada Que viene una nave gigante Y pum Tres atributos Ahí está Este bien Voy a salir de aquí Porque es un momento De pinchar Y mira donde estamos Amigos Y vamos a ver Vamos allá Que demonios Llegamos al mismo lugar No amigos En todos los lugares Hay estas cositas No sé, no, no Oh, Dios mío Pum Ay, no Estoy hambriento Estoy muy hambriento Este, 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 este ¡No! No Perdí tanto Que me costó Llegando aquí Todavía Morí Me tomo cinco minutos Haciendo eso Cinco minutos Llegando hasta allá Ya no puede ser No puede ser No puede ser Bueno chicos Como dije Conmigo Tardaron mucho Entonces Juega Angry Birds No sé por qué Porque Unishagged del tiburón Y como le dije En el capítulo pasado Vamos a ver Vamos a ver Este Lleg Unishagged del tiburón Unishagged del tiburón Lo que sea No somos un pajarito Y como siempre Vamos a tirarnos Y por frente ganamos el nivel Este es nuevo Gracias Unishagged del tiburón No sé lo que pasa Pero vamos a jugar El segundo nivel Vamos a ver Que se puede ocurrir Ativador Bueno no sé Unishagged del tiburón 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 Bueno, ya sé por qué me quedé callado un momento, perdonen eso, ahora voy a hablar mucho. Ya voy a hablar, 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 ya voy a Llegamos, 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 hay tiempo, perdón chicos, voy a tener que cortar el video, no tiro, no, pero tenemos que ganarlo, ganemos, ganemos, quiero mandarle un saludo gigante a todos mis amigos, por si llega el volcán, fiesta, fiesta, bueno, los niveles tan, uh, que es eso, los niveles tan fácil de, what, that, ¿Por qué quiero cinco boletos? Y todavía hay más, y más, y más, y más, y más, el último, pero como saben, hay que ser ordenados, vamos a jugar este, vamos a jugarlo, y lo jugaremos, menos así, y lo jugaremos, vamos, 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 chorizo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, no vale, no vale, el tiempo no vale, el tiempo no vale, el tiempo, ay, no, no puede ser, no vale, el tiempo no vale, el tiempo no vale, el tiempo, voy a perder todo, no, falta poquito, no, 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 hay que intentarlo de nuevo, como les dije, nunca pierdo la partida, no, hay que ganar, tenemos que ganar, hagamos barra, cruzan los dedos, que salgo bien, agárrenlo, agárrenlo, bien, 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 el último lo hago, bien, bien, el último lo hago, chicos, el último, si lo hagas la primera, haga like, no, igual dale like, no, chicos, no, perdí, y ven, y ven esto, ¿no ves que antes tenía el 7? hatelo un poquito, me ha salteado, lo bueno es que yo hice el nivel, ¿no? vamos a jugar con este, y tengo que ganar esta vez, Dice tal dicho que si comes de eso de mozo Te animará antujense Muy rico Me tardé media hora haciendo el otro nivel Chicos Y no resultaba En serio Me tardé media hora Hasta no fui comer Hasta no fui comer beso de moza Pero Pasé el nivel Me miento Obvio que no lo voy a pasar Perdí Bueno chicos vamos a dejar el video hasta aquí Si les gusta no olviden de repugnar Arriba a ese no le gusta igual no Miren de repugnar arriba a ese porque no va a explotar Y explotó No le des un saludo de atrás Bueno Bueno chau chicos Espero que les haya gustado Chau 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 chau